Hola, hola mi gente bonita, muy buenas tardes, días, noches, dependiendo a la hora que estés viendo este videíto acompáñame a alistarme para una boda, bueno realmente no se va a tratar solamente de alistándome porque pues voy a hacer muchas cositas, pero pues aquí miren les estoy mostrando que me voy a pintar nuevamente el cabello porque ya no aguanto las mechitas estas que traigo aquí a los costados entonces yo creo que este es el color perfecto para que se vayan y que creen, sí, se fueron así que vamos a ver qué tanto me dura esto, así que acompáñenme, les muestro, vamos ya saqué aquí todas las cosas que trae la cajita y ya me lo estoy pintando mi gente, miren, de hecho creo que aquí ya había terminado ya estaba todo empapado, la verdad creo que ahora sí hice un cochinero porque me manché mucho manché la playera, me manché mi piel, manché el piso, no hombre, hice un relajo mi gente así que ahora voy a esperarme un tiempo, me voy a poner el gorrito y voy a enjuagarlo y mi gente cuando yo voy a hacer un ritual así como de alistarme, de bañarme, de atender bien mi piel me gusta siempre encender ya sea un incienso o una vela aromática aquí yo compré esta velita la verdad muy económica en las tiendas famosas de las 3D está muy muy rico el aroma, la verdad no le tenía fe pero huele delicioso se las recomiendo, incluso hasta apagada te deja el aroma bien rico así que yo disfruté de este ritual así que acompáñenme a prepararme para bañarme aquí les estoy mostrando que voy a hacer mi gel de ducha voy a usar mi gel de ducha, voy a exfoliar mi cuerpo con este botecito que les enseñé ya les había mostrado cuando la compré, la verdad queda la piel muy muy bonita a mí me encantó como quedó toda mi piel como pompita muy suavecita y sobre todo oliendo rico aquí también estoy preparando mis uñitas porque quiero llevarlas pues obviamente muy bien cuidadas y bonitas, coquetas, pues para que no vayan ahí todas pues lisas, sin color la verdad no solamente las pinté, también utilicé un exfoliante para mis manos quedaron muy muy suavecitas aquí pues ya era de noche y pues la verdad no se aprecia bien aquí les muestro las zapatillas que voy a usar y discúlpenme por favor porque no me di cuenta yo la tonta que pues casi no se ve como preparé mi piel porque pues me puse mero enfrente y este espejote tapó toda mi cara y pues bueno también otra disculpa porque mi intención era mostrarles todo todo el proceso como preparo mi piel, como me iba a maquillar pero pues la verdad a la mera hora se nos hizo bien pero bien tarde ya estábamos tarde y la verdad pues habíamos pedido a una persona que nos llevara al salón que iba a hacer la boda y ya estábamos sobre tiempo así que al final mi gente ya ni les mostré cómo me vestí, qué usé ni les mostré mi detalle de mi maquillaje así que por favor solamente les voy a mostrar unas fotitos así que discúlpenme pero pues bueno espero y les guste este pequeño videíto de cómo preparé todo o sea yo con un día de anticipación pues estuve preparando mi piel y también pues me pinté mi cabellito que como pueden ver ya no hay mechitas color amarillo así que pues la verdad estoy muy contenta porque ya no las soportaba y pues bueno mi gente aquí los dejo con el resto del vídeo espero y les agrade al final les dejo algunas fotitos que pude tomar porque la verdad todo estaba muy pero muy agradable ni me dio ni tiempo de sacar tanto la cámara pero pues bueno mi gente espero y les guste muchas gracias por verme chao bye adiós y se me estaba pasando a darle las gracias infinita a los novios a Nayeli y Alonso muchas gracias por invitarnos a su tan bonita boda gracias fueron la verdad muy muy lindos la estadía ahí fue increíble nos atendieron súper bien y la verdad nos la pasamos súper súper bien la verdad en verdad me hubiera gustado grabarles un poquito más la mesa de dulces la comida, la bebida, todo pero pues la verdad estábamos muy a gusto muy agradables pasándola muy muy bien así que sin tanto preámbulo los dejo con el resto del videíto conmigo Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.